Ahora voy a mandar la mano. La mano y el covete lo ponen allá. Una hora, una hora y media. El pedacito de ahí es covete, ojalá. Permítame. Me lo gustó conocer Héctor Gutiérrez. Esperemos no ser la pelas de operación, pero aquí en conjunto con el doctor Rosel. Gracias, don Abrecht. ¿Cómo es? Por eso no. Bueno, soy hija de... A gusto que se haya acordado de Bustamante. Debemos de preocuparnos por las necesidades de todos nuestros alcaldes. No solo los de área metropolitana, sino todos los alcaldes del Estado de Nuevo León. La acción se refleja en los beneficios que lleves de manera directa a la gente. Con el apoyo de mi coordinador, Malio Fabio Beltrones, ha habido la posibilidad de atraer recursos para el Estado de Nuevo León. Y como bien lo señaló Adriana hace algunos momentos, tuvimos una reunión, una reunión muy agradable, en la cual dijimos, ¿cómo podemos ir participando? Y el que mejor conoce su municipio es la gente del municipio. Gracias. 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 Gracias.